¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Víctor y tenemos un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a cambiar un disco LED o charola LED para lámpara de techo. Es este tipo de charola que va directamente al techo, aquí va la luz LED y sobre esta orilla se pone ya lo que es el descubrimiento o en sí la lámpara que es de vidrio para este caso. La charola que uno sirve, que no funciona, es esta, que es un disco de LED. Como les comento, enciende bien de momento al principio en cuanto hace contacto, pero enseguida empieza a disminuir la intensidad de la luz. En el centro histórico de la Ciudad de México, en donde están todos los negocios de luces, me encontré con este otro disco. Tiene el mismo sistema en la parte posterior que son unos imanes nada más para poder colocar o pegar en la charola que van aquí. Así nada más se colocan y pues ya queda tu foco listo para usar. Hay que conectarlo lógicamente, pero este me llamó la atención, me gustó porque aparentemente tiene dos o tres funciones. Que enciendes una vez te da luz blanca, enciende otra vez te da luz neutra y una tercera vez te da luz cálida. No sé qué tan funcional sea hacer esto con el apagador normal o con un control como el que se maneja en cualquier tipo de luces LED para cambiar los colores. Pero bueno, esto ya lo veremos adelante en la instalación. Veamos cómo se hace, es muy sencillo, lo vamos a hacer muy rápido. Pero nos vamos a enfocar realmente en su función, si es conveniente hacerlo así, directamente del apagador que cambien los colores o tener un control aparte con otro tipo de instalación de LED. Pero bueno, probaremos esta a ver cómo sirve. Así es que adelante con el video. Bueno, vamos a hacer esto rápido y sin escalas. Así es que vamos a darle prisa para ya probarlo en la lámpara, en el techo. Quitamos esta de aquí, la charola. Entonces vamos a traer este, no lo puedo meter por aquí porque lo va a doblar y hasta acá no llega. Lo voy a meter por este orificio. Colocamos el panel LED en su lugar y damos la vuelta de este lado. Aquí lo que vamos a hacer simplemente es conectar estos cables que va este a la luz, arriba al techo y con este hace el puente o hace la conexión. Así de fácil. Ok, este es por código de colores, este es corriente y este es neutro. Ahora pongamos unos capuchones para que se sujete firmemente y hagan contacto y no se zappen. Listo. Y eso es todo. Ahora ya queda así tu lámpara. Y una vez que hemos hecho esto, lo único que falta es instalarla en su lugar y pues ya hacer las pruebas a ver qué tal funciona y cómo se ve. Así es que vamos, adelante. Bueno, se supone que esta lámpara, esta luz LED que compramos va a cambiar de tono cada vez que encendamos la luz. Es decir, la encendemos la primera vez y nos va a dar un tono. La apagamos, la volvemos a encender, nos va a dar un segundo tono y la volvemos a apagar y encender y nos va a dar un tercer tono que sería blanco, luz neutra y luz cálida. Pero todo con el mismo apagador que ya tenemos instalado. No hay que hacer nada más, solo colocar la lámpara o la charola LED y es todo. Pero creo que no es tan conveniente. La verdad es que no me agradó tanto. Les voy a explicar porque véanlo ustedes mismos. Así es amigos, todo con el mismo apagador de tu casa. Lo encendemos una vez y esta es luz blanca. Esta es luz neutra. Y una vez más, y esta es luz cálida. Lo que da una bombella de foco normal de las incandescentes anteriormente. Que bueno, pues esas ya no se hacen o ya no las manejan. Luz blanca. Luz neutra. Luz cálida. Bueno, pues digamos que esto ya quedó. Así es como quedan las lámparas. No lo veo muy conveniente. Les voy a explicar por qué. Cuando ustedes compran una tira de LED de colores que pueden escoger, viene con un control y ustedes desde ahí, pues eligen qué tono quieren que se maneje en su LED. En todo momento. Lo apagan y siempre va a prender del mismo color. A excepción que ustedes lo cambien con el control. Cuando compran un foco de LED normal a tu instalación eléctrica, pues es el mismo tono siempre. No va a variar. Aunque aprendas y apagues la luz, va a ser lo mismo. Lo que no veo conveniente con este, pues es que son tres tonos. No es tan cómodo, no es tan padre tener que apagar tres veces las luces para que te dé el tono que tú quieres. No sé si pueda dañar más pronto de lo que se dañan los contactos o los apagadores. Pero pues eso ya lo tendremos que descubrir en el camino. A mi parecer, la verdad es que no me agradó tanto. No sé a ustedes, a lo mejor a ustedes creen que sí les conviene, que sí les gustaría tener este tipo de lámpara en su casa. Y pues bueno, pues adelante. Este, es muy fácil conseguir en el centro de la Ciudad de México, incluso por internet. Eso sí, esperemos que nos dure LED. Porque el que teníamos antiguamente no era tan de buena calidad. En esta ocasión, este que compré, dondequiera que entraba a cada tienda, me decían que era muy bueno, que duraba más. Precisamente por los tonos que te da de color, que era mejor LED. No sé qué tan cierto sea, entonces lo vamos a estar probando. Vamos a ver cuánto nos dura. El anterior me duró un aproximado de un año. Entonces conseguí este, pues ya lo cambié y veremos cuánto nos dura. Así es que amigos, ustedes díganme qué creen. ¿Les gustó este tipo de LED, este tipo de lámpara? Les escriban aquí en los comentarios si lo comprarían, si se les ocurre para alguna habitación, si realmente lo creen útil o si ya lo tienen, si les ha funcionado, si les molesta, lo que ustedes quieran. Pues bueno amigos, muchas gracias por ver este video. Yo soy Víctor, por aquí nos vemos muy pronto. Suscríbanse a mi canal, denle like a los videos y dejen algún comentario. Hasta luego y que estén muy bien. Bye.